¿La salida? Bien. Malo. Lo que tú digas. ¿La salida? ¿La salida? ¿No? ¿Estás bien? ¿La salida? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hay una grieta ahí arriba! ¿Una qué? Te devolverá el mundo real. Volveremos a por el cajador. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Tú has luchado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Escucho! ¿A qué hora sí lo sientes? ¡Escucho! ¿Te duele? ¡Vuelve aquí! ¡Para dispararle! ¡Se acabó! ¡Hijo de esparda! ¿Hijo de quién? ¡Ya te hemos encontrado! ¡Estás muerto como la perra de tu madre! ¿Mi madre? No conozco a mi madre, pero no eres el primero que me llama hijo de... ¡Hijo de esparda! ¡Mi madre! ¡Casi no la recordaba! ¿No! ¿Qué偶 De Jesús? No conozco a mi madre, pero no eres el segundo misterio... ¡A mi madre! ¡Calaspeople de estas familias, por lo que nos metes! ¡Calapeu! 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 ¿Estás bien, Dante? ¿Sabes mi nombre? Mi jefe te conoce. Quiere verte. Por favor, antes te ayudé a salir de ahí. No te pedí ayuda. Lo sabemos todo sobre ti, Dante. Pertenezco a la organización La Orden. ¿Te suena? ¿Tiene que ver con ese friki enmascarado de Internet? Es mi jefe. Genial. No puedo esperar. Estamos recibiendo informes de un ataque terrorista que ha ocurrido en el cuello del BIM del distrito oeste de la ciudad. La policía pide a los ciudadanos que permanezcan alerta ante más ataques terroristas que podrían tener lugar en cualquier sitio o momento, cuando menos se lo esperen. Tienes tu propio rastro, hijo de Esparta. Es solo cuestión de tiempo.